Bueno, seguimos conversando con el gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosario, que está aquí hoy con nosotros. Gobernador, un poco sobre el tema del plebiscito, para no dejarlo pasar, esta crítica que se hace a que, bueno, que ustedes van a estar solos en el proceso, que al final del camino, pues, de qué va a valer el que celebre una victoria si los demás partidos no participaron. Bueno, varios puntos ante ello. Primero, la historia no valida ese reclamo, ¿verdad? En el pasado hubo un plebiscito donde solamente las personas que apoyaban el territorio fueron a votar y todos los demás boicotearon, y el resultado fue que se validó. O sea, que históricamente la estrategia del boicot no es muy exitosa. En segundo lugar, nosotros seguimos trabajando con el Departamento de Justicia y con el gobierno federal para provocar que esto sea un proceso vinculante y que sea un proceso avalado por el Congreso. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? En el momento que se ocurra que esto sea un proceso avalado por el Congreso, verdaderamente aquellos que están diciendo que van a boicotear hoy, ¿lo van a hacer? Van a dejar al pueblo que apoya ciertas alternativas solos ante este reclamo por una consideración que debo estimar es puramente política. Y lo tercero es reconocer lo que decía la carta, ¿verdad? Hay varios puntos importantes que decía la carta. Número uno, incluir el territorio. Yo estoy en contra de eso. Yo entiendo que ya el pueblo de Puerto Rico rechazó el territorio, pero ¿saben qué? En el espíritu de seguir hacia adelante y tener un proceso que sea vinculante, pues derrotaremos el territorio nuevamente. Eso no es ningún problema. En segundo lugar, establecen que el ELA mejorado, que tanto se ha hablado, es inconstitucional. O sea, que no es posible, no hay argumento para favorecer un ELA mejorado. Y en tercer lugar, se estableció lo que hemos hablado a veces, pero se le ha dado espacio para poder crear distintas teorías, que es que la independencia y la libre asociación es esencialmente lo mismo. Estamos claros que ustedes hicieron las enviendas casi copy-paste de lo que pidió la carta del Departamento de Justicia. Si el Departamento indicara ahora que cambien lo de territorio por estado libre asociado, que es lo que está pidiendo Rafael Hernández Colón, ¿usted entiende que debe haber espacio para hacer esa nueva enmienda? Hay comunicación abierta. Estamos hablando, estamos dialogando. Yo lo que le puedo decir al pueblo de Puerto Rico, porque esto es una conversación que continúa, es que nosotros no vamos a ser sumisos, no vamos a seguir aceptando cualquier cosa que sea de detrimento al pueblo de Puerto Rico, pero tampoco vamos a ser intransigentes, porque lo que queremos al fin del día es un proceso que sea una opción para que el pueblo de Puerto Rico pueda echar hacia adelante. Así que continuaremos este diálogo, estudiaremos todas las posibilidades, todo lo que esté sobre la mesa. Pero eso podría ser una posibilidad. Lo que pasa es que yo no veo como eso puede ser una posibilidad. Pero si se lo pidiera el gobierno federal. Lo que pasa es que el gobierno federal ya ha establecido que esto es un territorio. Fíjense en la carta muy bien cómo definen esto. Definen el territorio político actual, establecen que es bajo la cláusula territorial actual y no reconocen ese, o sea que yo no anticipo, y no hemos tenido ninguna discusión sobre ello, que eso sea algún problema, pero todo lo demás que esté sobre la mesa lo vamos a discutir. Gobernador, ¿usted realmente estima que este plebiscito con las respuestas de justicia, este intercambio, se hace vinculante? Porque hay quienes analizan, analistas, la comisionada electoral del Partido Independentista puertorriqueño, que no es vinculante, toda vez que no es un plebiscito que legisló al Congreso. O sea, no hay ningún compromiso aunque justicia haya intervenido. Bueno, miren, esto es lo que es cierto. Lo que es cierto es que esto sí fue una asignación del gobierno federal. Sí está pasando por un proceso dentro de justicia y sí sería el primer plebiscito en la historia de Puerto Rico con el aval congresional. Ahora, si hay algunos líderes que quieren decir que eso no tiene peso, pues eso es su decisión. Y yo les respeto el que no participen, ahora bien. Pero lo han dicho hasta analistas estadistas como Luis Dávila Colón. Bueno, ellos tienen el derecho a su opinión. Lo cierto es que esto es un proceso que ya ha pasado por el Congreso, una cantidad de earmark del Congreso, que ahora va a pasar por el aval de Casablanca y del Departamento de Justicia y que sería entonces un proceso avalado por el Congreso, avalado por el gobierno federal y que por lo tanto sería vinculante, por supuesto que sería vinculante. Bueno, Adol, en otro tema, me gustaría tocar un tema que mucha gente se pregunta por qué el gobernador se niega a auditar la deuda. Es un tema y la gente, muchas dicen, pero si no tiene nada que cortar, usted acaba de llegar. O sea, usted no es responsable de lo que... Ahí está la contestación. Por eso, pero la pregunta es, ¿por qué entonces no mandarla a auditar? ¿Por qué no permitir que un proceso sea privado, público o una mezcla lo haga? Es que yo no tengo problema con eso. De hecho, yo he dicho que yo estoy a favor de que se audite la deuda, ahora que se hagan los foros pertinentes. ¿Pero cuál es el foro pertinente? Bueno, esto tiene que terminar y va a terminar en un tribunal. Eso es inevitable. Ahora, venir a decirme a mí que invertir 2 millones de dólares en una situación fiscal como la que tenemos en Puerto Rico para una comisión que ha demostrado cero resultados, que es efectivo para el pueblo de Puerto Rico, mire, eso no es verdad. ¿Qué es lo que yo he establecido? Le he dicho, mire, nuestro gobierno va a estar abierto para que todo el que quiere evaluar la documentación pueda ir al Banco Gubernamental de Fomento, puedan ir a las agencias pertinentes, que puedan hacer esta evaluación. Si se quieren constituir los ciudadanos y hacerlo, pues por supuesto que lo pueden hacer, ahora bien. ¿Pero por qué no encomendarlo a usted? ¿Por qué no usted tomar la iniciativa de nombrar a tres funcionarios o a tres personas del sector público o privado? No sé, algo que se ponga en marcha el proceso. Bueno, porque el proceso ya está en marcha, Ferdinand, es bien sencillo. Ahora nosotros tenemos la renegociación de los términos de la deuda. Vamos a decir que toda la deuda se renegocia, que sería un evento muy óptimo y tal vez ideal que tal vez no ocurra. Pues en ese caso, algunos de esos acreedores van a querer más dinero que otros. Y donde se va a determinar eso es en los tribunales. Vamos a decir el caso más real, que tal vez se pueda llegar a unos acuerdos con algunos y con otros no. Entonces, los que no llegan a los acuerdos van a tratar de demandar a los que sí llegaron a acuerdos. Y eso se va a decidir y dilucidar en el tribunal. Y para establecer cuál es legal o cuál es ilegal o cuál está por encima o cuál está por debajo, pues también van a tener que pasar estos procesos. Explíquenme a mí, lo que yo quiero saber es cómo entonces un proceso de la auditoría de la deuda, que dicho sea de paso, ha fracasado en otras jurisdicciones que se ha hecho. O sea, esto no es que es algo novedoso en Puerto Rico. Se ha trabajado en otras jurisdicciones, pero la conclusión termina en los tribunales como sea. Porque ahí es donde se tiene que determinar la legalidad o no de cada uno de los créditos. Así que yo no estoy en contra de que se audite o de que distintos grupos lo quieran hacer. Lo que yo estoy en contra es que se cree una estructura cuasi gubernamental, invirtiendo dos millones de dólares, que ya ha demostrado que no ha tenido resultados aquí ni en otras jurisdicciones, en un momento de alto reto en Puerto Rico fiscal. Esto, para saber a Dios cuál sea el objetivo. Saquen estos componentes, esto llegará a los tribunales y vamos a tener claridad sobre esta situación. Gobernador, digo, es un tema de desarrollo económico. Sobre la Junta de Control Fiscal, como está un poquito asociado, usted se reunió esta semana con la directora ejecutiva de la Junta. ¿Qué tal? ¿Le impresionó o no le impresionó? Porque se ha hablado tanto de que ella es una maravilla y se gana 625 mil dólares al año. Bueno, ustedes saben mi posición en términos del salario. Yo creo que en términos del salario, yo entendía que era excesivo, pero ciertamente se tiene que medir esto, tiene que haber una rendición de cuentas. Si bien es cierto que promesa una ley federal y faculta para ello, no es menos cierto que el dinero del pueblo de Puerto Rico. ¿Le pareció una maravilla? Bueno, me pareció una mujer capacitada. ¿Verdad? Tú ves, solamente, tengo que confesar, solamente he tenido una interacción con ella. Una mujer capacitada, preparada, entiende los problemas, entiende la necesidad de ejecutar en Puerto Rico. Y mi expectativa, al igual que lo ha sido con la Junta, es que podamos trabajar juntos, que no tengamos que pasar la raya de lo que es la política pública vis-à-vis lo fiscal. Yo estoy dispuesto a trabajar, siempre y cuando los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico se velen. Sobre el desarrollo económico, que vamos a estar escuchando próximamente. Hoy hubo una actividad de alianzas público-privadas. Hoy y ayer tuvimos unas actividades que fue el primer summit de alianzas público-privadas. Muchos decían que esto no se podía crear en tan corto plazo y ya en apenas 100 días pudimos hacer un congreso donde más de 24 países vinieron para Puerto Rico, donde más de 900 grupos y personas se registraron para participar, donde hemos expuesto lo que son las grandes oportunidades que el gobierno desarrolla en el área de energía, en el área de acueductos, en el área de transportación, en el área de desperdicios sólidos. Pero también hemos utilizado una provisión nueva dentro de la ley de alianzas público-privadas participativas, que es que permiten aquellos stakeholders o aquellos inversionistas que puedan proponer distintas alternativas. O sea, que las APP van hacia adelante, pero no es lo único. Ya tenemos el Destination Marketing Organization. Eso se está organizando. Ya tenemos los próximos pasos de Enterprise Puerto Rico, que va a promover la inversión en Puerto Rico. Ya estamos trabajando lo que va a ser el Código de Incentivos para racionalizar y asegurarnos que cada vez que el gobierno de Puerto Rico apueste en algo, en un incentivo, en un retorno a la inversión para el pueblo de Puerto Rico y que no sea un subsidio. Ya estamos trabajando, ¿verdad? Ya hicimos las primeras dos componentes de las reformas estructurales, la reforma laboral y la reforma de permisos. Ahora, en el próximo mes y medio, estaremos trabajando la reforma contributiva y, por supuesto, la reforma energética, que son iniciativas para desarrollar nuestra economía. Así que todas estas piezas son lo que están provocando que más de 900 personas vengan aquí a Puerto Rico a ver cuáles son las oportunidades, porque ahora hay confianza. Y regreso a la primera pregunta que me hizo en este programa. Con todas estas cosas que están pasando, ¿verdad? Hay huelgas, pero también está esta área de progreso, también estamos restableciendo la confianza. También ante todos los panoramas de que tenemos los mercados cerrados a nosotros, estamos buscando nuevas alternativas para asegurar que en Puerto Rico se puedan generar empleos y se puedan generar oportunidades. Así que desarrollo económico es parte principal y entendiendo que cuando uno tiene un plan fiscal que recorta tanto, siempre tiene un impacto negativo en la economía, pues nosotros estamos siendo bien agresivos en el área económico para que se puedan crear esos empleos. Mira, a mucha gente le molesta a veces cuando uno entiende este tema de buscar la forma de que el sector privado aporte en el desarrollo de algunas funciones de gobierno. Pero yo creo que el país, hemos llegado a una etapa del país de que lo que no sirve, lo que no funciona, lo que no corre, hay que sacarlo, hay que moverlo del camino. Y no tiene que ser... el sector privado, o sea, la gente tiene... pueden ser organizaciones sin fines de lucro, puede ser la academia, pueden ser los municipios. La pregunta es, nuestro gobierno está dando fácilmente más de 300 servicios a la ciudadanía. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Cuántos sirven? ¿Cuántos no? La segunda pregunta es, ¿hay alguien que los pueda hacer mejor? La tercera es, ¿podemos tener un ahorro o un ingreso adicional cuando trabajamos esto? Se cae de la mata que estas son unas oportunidades que nos permiten hacer varias cosas, no tan solo crear estas oportunidades, pero visualizar el gobierno que yo me comprometí a desarrollar en la campaña y que estamos trabajando para eso. En vez de 131 agencias, 131 agencias, consolidarlo para que tengamos un gobierno de 35 agencias, que sea más efectivo, que se comunique mejor, y que entonces las cosas que haga el gobierno las haga bien. Eso es lo que estamos aspirando y por eso es que yo siempre he dicho que mi aspiración nunca ha sido tener un gran gobierno, es poder propiciar una gran sociedad. En esa gran sociedad colabora el sector privado, las organizaciones sin fines de lucro, las comunidades, los municipios, el gobierno local, los inversionistas para poder echar a Puerto Rico hacia adelante. Hay tantos ejemplos, lanchas de vieques y culebras, que la gente se indigna tanto para cogerlas allí, que pague dos pesos el turista que viene, o sea, paga miles de dólares para llegar a Puerto Rico y para poder ir a un destino como Vieques y Culebras paga dos pesos una lancha. No hay forma de hacerlo como tu efectivo. Cualquier turista que le preguntes si prefiere pagar dos pesos y esperar cuatro horas en una fila o si prefiere pagar un poco más y estar rápido en el destino que quiere llegar, te va a contestar rápidamente que prefiere. Podemos estar esta mañana con ejemplos buenos ahí. Por eso, y los invito a que los vean. Ya Omar Marrero y nuestro equipo de trabajo estarán, ¿verdad?, dejándole saber al pueblo de Puerto Rico cuáles son los resultados de esta summit que tuvimos, pero ha sido muy positivo, nuevas propuestas. Empezamos con 30, ya van por 80 alternativas de alianzas público-privadas que se pueden generar y eso es una gran señal para Puerto Rico saber que hay muchas personas que ven en Puerto Rico oportunidades y que eso puede traer empleos. Bueno, gracias, gobernador. Muchas gracias. Esperamos conversar pronto con ustedes nuevamente. Éxito de sus funciones. Voy a una pausa y regresamos con un panel interesante para analizar este tema y muchos otros. Venimos rápido. Gracias. Gracias. Gracias.